El presidente Novoa ya ha dado luces de sus colaboradores, sin embargo le falta uno muy importante y crucial. Ya dijo la ministra de Economía, yo tengo un dato que decir, nos va a tocar aprendernos y no sé si lo más difícil va a ser mencionar los apellidos de los ministros. Son Soles, Copperfield, Deperfield, por ahí una ministra de Galápagos, nos va a costar más aprendernos los apellidos que cualquier otra cosa. En todo caso, aquí les muestro cómo va el gabinete, el gabinete de Novoa donde faltaría, faltarían el tema del ministro de Seguridad o el ministro del Interior, ese falta, ese no está. Entonces déjenme compartirles el escritorio, ahí está el escritorio, ok, ahí estamos, para que ustedes puedan conocer conmigo, aquí están, los primeros nombres del gabinete, los nombres, no, Carmignani, ok, de comunicación, Carmignani. Gabriela Sommerfeld, ella es canciller, Sonsoles García, de la producción, ministra. Roberto Luque, él es el de Transporte y Obras Públicas. Franklin Palacios, él de Agricultura. Saria Mocha, de Economía, 35 años. Andrea Arrobo, de Energía, 33. Andrés Gushmer, 45 años, de Deportes. Seid Fritschi, ella es la ministra de Ambiente, la más jovencita, 26 añitos, la ministra. Son los nombres que hasta el momento se conocen por parte del señor Daniel Novoa, que ha hecho, pues, hablado y ha mencionado, ¿no? Experiencia de cada uno de ellos, por ejemplo, Carmignani, no tiene registro de la Cenecit, pero tiene experiencia en el sector público, asesor y coordinador zonal del director técnico provincial del Ministerio de Turismo en la época de Rafael Correa. La canciller, la señora Sommerfeld, también tiene experiencia en el sector público, fue gerente de la empresa metropolitana de Quito en la época de Mauricio Rodas. La señorita de la producción, Sonsoles García, tiene experiencia en el sector privado, presidenta del Comité de Políticas de Comercio Exterior. El señor Luque, tiene experiencias en el sector privado, no en el sector público. El señor de ministro de Agricultura, Franklin Palacios, tiene experiencia en el sector privado, más no en el público. La ministra de Economía, también participó en el gobierno de Rafael Correa como funcionaria técnica. Andrea Robo, de Energía, tiene experiencia en el sector privado. Andrés Gushmer, en el sector privado. Y la señorita, ministra de Ambiente, Seif Fritschi, ha tenido experiencia en el sector privado, más que todo. Ahí está más o menos una evaluación. Voy a decirlo con mucha claridad, mis queridos amigos. El hecho de que tengas experiencia, sea en el sector público o sector privado, no te garantiza, no te garantiza el éxito, ¿ok? No te garantiza. No podemos decir mucho sobre esta situación. Lo único que podemos decir es que esperamos, ansiosos, de ver los resultados. Entonces, mi querida producción, mi querida audiencia, entonces estábamos hablando precisamente de esa evaluación que se pretende hacer y que se quiere hacer con el tema del presidente Daniel Novoa, ¿ok? Entonces, mis queridos pillolincillos, estamos en vivo y en directo con ustedes y vamos, vamos a dejarlo ahí.